Ahí estoy, ahí me conecté. Ahí está, Tauro. Tauro. Muchos Tauro aquí en Bienvenido. Casi todos somos Tauro. Hay más Sagitarios que Tauro. La vemos más adelante. Va Tauro. Me gusta que impuse la moda de la bufanda. Bienvenido. Muchas ganas de cambio en el hogar. Fue de traer un nuevo objeto de operación, Venus. Desde un ángulo afín favorecerá los romances y la vida afectiva de los Tauro. Acuérdense que tiene a Luna y Venus juntos esta semana, que se llama Conjunción. Van a desplegar todo su magnetismo personal para contactarse con el otro. Físicamente, emocionalmente y también en la intimidad. Va a ser un fin de semana rico, cálido en un lenguaje corporal muy dulce y apasionado. O sea, si alguien tiene pareja Tauro, ojalá planear algo solo, un viajecito, si se puede. Sí, o también, si hay que pasar unos minutos, esos minutos van a ser bien intensos. Si no se puede planificar un viaje, quince minutitos, el lenguaje corporal va... Quince minutos no puede ser maravilla. Hay muchas cosas. Ay, si lo decís tú. No, porque la otra vez salía y quería ir un poco lento, ¿te acordáis? Sí. ¿Se acuerdan? No, perdón, ¿pa' qué? Yo soy lento, pero hago las cosas a largo. ¿Te acuerdas? Es que... Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Es lento, pero quince minutos parece que es harto para él. Es que la recomendación viene muy de cerca en todo caso. Es verdad. ¿Para qué voy a jactar de lo que me falten? De lo que Dios te dio. Hay preguntas de nuestro público, aparece en pantalla. Yo, Tauro, mi pareja Libra, ¿qué nos depara este fin de semana? Pedro, saludos. Eres nuestro gurú, Carolina Mayor. Bueno, Libra y Tauro son regidos por el mismo planeta, que es Venus, la diosa del amor, que también, vuelvo a decirlo, está con la luna. Así que van a tener un lenguaje dulce, tierno, palabras de amor, como dice Juan Manuel Serrat, van a brotar del corazón y van a tener un alma serena, tranquila este fin de semana. Bastante bien aspectado. Y aquellos que tienen hoy día, aquellos Tauro que tienen una relación estable, ¿puede que aparezca una tercera persona que los confunda ya que van a estar como tan susceptibles al amor? No, porque Luna y Venus siempre protege las relaciones. Así que no creo que hayan como, entre comillas, tentaciones ni terceras personas. Habría otra conjunción planetaria, pero en esta yo creo que la pareja va a estar privilegiada.